9 de la mañana con 4 minutos, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Vamos a darle la bienvenida a alguien que nos está acompañando permanentemente con sus aportes, digamos, no solamente matemáticos, sino análisis de cifras estadísticas, que es una información que nos interesa muchísimo, porque todos los días desde el gobierno se dice una cosa y se evalúan probablemente otras. Sabemos que las cifras últimamente están disminuyendo en relación a la pandemia, es decir, el número de contagios, el número de impacto de muertes. Algunos dicen que es una caída dramática, otros más bien tienen una mirada más escéptica de esta situación y se dice que se está mirando de muy cerca el bosque, eso lo ha dicho el doctor Bustamante. Rayy Burjum está con nosotros, científico en computación, para hablar de este tema. Rayy, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ayer la ministra de Salud, como ha venido diciéndolo en los últimos días, ha ratificado que las cifras están en franco descenso, aunque ha señalado también que hay que ser cautelosos, que no se puede cantar victoria, y que estamos ya en el punto de inflexión y de bajada. Desde el punto de vista del análisis científico, de la estadística, ¿qué es lo que usted nos puede decir? A ver, si miramos las diferentes regiones, sí es verdad que están bajando. Yo creo que existe una confusión, porque normalmente cuando hablamos de las cifras, estamos hablando en promedio nacional. Entonces, cuando miras, digamos, y lamentablemente no, estamos mirando las cifras de muertos diarios para dibujar esta ola, la ola de muertos que va disminuyendo. Entonces, si lo miramos a nivel nacional, se ve como una grande ola que está bajando. Pero si lo miras a nivel región, te das cuenta que cada región tiene sus propias olas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, la ola de Loreto que empezó temprano, bajó y ya está casi a niveles normal. Tienes las olas de Puno, que hace un mes estaba en picada hacia arriba, y ahora ya está bajando. Tienes la ola de Cusco, que también estaba en picada hacia arriba el mes anterior, y ahora ya está en deceso. Entonces, en general, lo que hemos tenido es que cada región ha tenido una ola distinta, y ahora sí lo que podemos decir es, es verdad que los números están bajando. Ahora, si miramos de nuevo, como estamos hablando, que miramos normalmente la ola nacional, la curva nacional que está bajando, también tenemos que entender que en una región estamos haciendo el mismo análisis, no estamos diciendo, bueno, en esta región está bajando. Bueno, también existen diferencias entre distritos, ¿no? En Lima no tanto porque, digamos, los distritos están, hay una alta densidad poblacional, entonces están juntos, pero en otras regiones donde hay una separación, sí digamos que cada distrito tiene su propia ola, pero la tendencia en general a nivel región, ahora sí lo podemos decir, está bajando. ¿Cuál es la razón de este descenso? Porque hay varias hipótesis, una que tiene que ver con una mayor disciplina que la población peruana finalmente habría, ha aprendido a respetar, otra que hay mejor atención a nivel primario, y otra finalmente que se habrían alcanzado por lo menos en algunas regiones, como Iquitos, se cita el ejemplo, la inmunidad del rebaño. Bueno, yo pienso que es una combinación de todo este tipo de cosas, lamentablemente somos, creo que el único país que ha llegado a inmunidad de rebaños en algunas zonas, es una posibilidad grande, en verdad se debería verificar con estudios de cero prevalencia, pero sí es muy probable que eso es lo que está sucediendo, en todas las regiones, lamentablemente. No hablamos de, digamos, de segunda ola, tercera ola, porque en verdad en cada región lo que ha sucedido has tenido una sola ola grande. Y que no termina de llegar a la orilla, en realidad esas son olas confluyentes y una sola ola grande, eso es lo que hemos tenido. Sí, en cada región has tenido una ola grande, para llegar al pico y no bajar. Ahora sabemos también, ¿no?, de que existen casos en otros países donde hay reinfecciones. Tenemos casos ya confirmados en Hong Kong, tenemos casos confirmados en Estados Unidos, tenemos casos confirmados en diferentes países, pero todavía son pocos estos casos. Los estudios de reinfección están empezando a salir en el mes anterior, a finales del mes anterior, este mes, vamos a aprender mucho más de eso, pero ya sabemos que es posible. Eso podría causar una segunda ola. Nadie quiere que eso suceda, ¿no?, pero, digamos, es una posibilidad, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que en este momento tenemos como un tiempo para reorganizarnos y prepararnos para esa segunda ola que ojalá nunca venga. Rajit, dos preguntas. Esta tendencia a la baja es ya constante o tenemos que esperar todavía un tiempo para que se pueda reafirmar ese concepto, de una tendencia constante a la baja. Y también el tema del sinceramiento de fallecidos, las cifras que nos otorga diariamente el Ministerio de Salud sobre el número de personas muertas. ¿Ya con el sinceramiento es veraz o es que hay todavía un desfase en ese punto? No, los números de sinceramiento, de verdad, están demasiado bajos. Todavía esas cifras, honestamente, cuando comparas cada año, están en un desfase grande. Entonces, ese proceso de sinceramiento oficial todavía tiene muchos muertos más que van a ser agregados ahí. Eso no creo que nada. Podemos aventurarnos a... Bueno, un científico no se aventura, pero en realidad, a pensar en qué porcentaje estaría... ¿Habría una necesidad de sincerar? Mira, los números, si miramos los números del MINSA actual, es muy probable que el doble, ¿no? Pero en verdad hay que esperar. Hay que esperar. Podemos hacer una aproximación con los números de SINADEF. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Usted piensa que hay alguna razón para que nuestras regiones de la costa norte sean casi homogéneamente las más afectadas? Fuera de Lima, Callao, naturalmente. Lo que ha sucedido es que, a ver, cuando nosotros entramos en cuarentena, lo que eso hizo es que hubo una reducción de movimiento poblacional, ¿no? Si no hubiéramos hecho la cuarentena, hubiéramos tenido, digamos, la gente moviéndose a diferentes regiones, las olas empezando antes. Lo que hemos tenido es simplemente olas que empiezan en diferentes momentos, ¿no? Y digamos que no es que existe una diferencia entre calor, frío, que eso se hablaba antes bastante, sino ha sido más como una reducción, bueno, se cree, ¿no? Que ha sido más una reducción de movimiento poblacional, ¿no? De infectados. Ray, le había consultado también sobre si es que podemos hablar ya de una tendencia constante a la baja, o sea, o tenemos que esperar todavía, no sé, un tiempo para determinar eso, para certificar eso. No, sí, se está viendo, a ver, digamos, se está viendo una tendencia constante a la baja, eso es verdad, todavía en varias regiones, en Lima, en Cusco, todavía en Arequipa, todavía están más altos de lo que se consideraría normal, ¿no? Pero sí la tendencia está clara, está clara que está bajando, ¿no? Entonces, si seguimos, digamos, en este modo, ya vamos a tener, lamentablemente se cree que vamos a tener inmunidad de rebaño en todos lados, y ahí tenemos que estar preocupándonos de las reinfecciones, tenemos que estar preocupándonos de, ojalá, de mutaciones. Claro, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, para, digamos, recordarle, contextualizarle a la gente, estamos hablando de que se contagiaron al menos el 70% de una población determinada, como ocurrió en el caso de Iquitos, ¿no? 60% de la población que está, ojo, que se está moviendo, ¿no? Que se está moviendo. Se está moviendo, ¿no? Entonces, si no tiene gente de cierta edad que no se está moviendo, lo sacas de la ecuación, ¿no? Porque en verdad no son focos de infección. Entonces, ahora, de nuevo, ¿no? Reabriendo la siguiente fase, si es que pasamos a eso, pues ojalá que la gente que se esté quedando en su casa se continúe quedando en su casa, los que pueden, porque si no ya estás agregando, digamos, una nueva población que se está movilizando y complica. Hay quienes señalan, y obviamente en el Ejecutivo lo que señalan es que esto responde, esta disminución y esta tendencia a las medidas que se han tomado y eso es una mirada determinada. Pero hay otra mirada que dice que más bien está teniendo naturalmente el ciclo del propio virus como ha ocurrido en otros lugares. Lo que pasa es que aquí no ha ocurrido, digamos, con la rapidez que ha pasado en otros países, sino más bien se ha mantenido en estas olas constantes y diferenciadas a través de regiones, pero que al final también tiene un ciclo. Sí, bueno, lo que ha sucedido en otros países es distinto. Ojo, ¿no? No es que todos los países que han tenido bajada han llegado a inmunidad de rebaño. Eso no ha sucedido. Digamos que, lamentablemente, somos casi como un experimento de ese tipo, ¿no? Donde estamos, la razón por la que está bajando, hemos tenido inmunidad de rebaño en Loreto, en otras zonas, en otras regiones, sin las medidas actuales, muchos meses antes, ¿no? Entonces, tú miras las evidencias en general, es una sola ola grande que sube y baja, no tan, bueno, excepto por una curvita por la reapertura económica, ¿no? La gente subiéndose. En general, digamos, eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, yo me considero más en el segundo grupo de personas que estabas mencionando. Muy bien. O sea, que, digamos, es parte de un ciclo que es lo que se ha mapeado en nuestro país. Fernando, ¿tenías algo más que preguntar? Sí. Simplemente, ¿qué posibilidades ve usted que, por efecto de la historia natural del virus o por irresponsabilidades causadas justamente por un triunfalismo contra el que se nos ha prevenido en ayer, puedan haber aumentos de casos en algunas regiones de nuestro país? A ver, de nuevo, la gente que se puede infectar es la gente que se está movilizando fuera de su casa, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos teniendo es casi como una estabilización basada en el comportamiento que tenemos actualmente. Si tú empiezas a sacar a todas las personas fuera de la casa, empiezas a tener otro comportamiento digamos agresivamente distinto, ¿no? Concierto, reuniones, este... Ya que se vuelve a una normalidad que no tenemos hace muchísimo tiempo, eso es lo que usted señala. Exacto, y si regresamos a eso, entonces, obviamente que vas a tener más infecciones, ¿no? Si tú mantienes la actitud actual en una región que está en descenso, vas a continuar estando en descenso hasta que llegue una mutación de ese virus. Entonces, una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, es la reapertura de las fronteras. Está abriendo... Están previendo para octubre. Exacto, exacto. Eso es complicado, se tiene que manejar de una manera similar a los otros países, ¿no? Donde cada vez que tienes un movimiento de una persona a otra zona, se necesita hacer un seguimiento a esa persona, necesitas que esté en cuarentena por cierta cantidad de días, si no le estás haciendo los test moleculares para saber que no es una persona sintomática, en fin, hay varias cosas que se tienen que hacer. Entonces, ahora, abriendo las fronteras, estás teniendo el tema de diferentes versiones. Y hablamos de fronteras internas y externas, pues las dos cosas, ¿no? Porque eso también, la transitabilidad es muy grande en ese sentido. Muy bien, muchas gracias a Ray Burjón por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Pausa y regresamos.